En la figura BC es paralela a DE, el perímetro del triángulo ADE es. Como las líneas son paralelas, podemos usar el teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice que este segmento es a este segmento de acá, o sea 2 es a 6, como este segmento es a este segmento, o sea 3 es a X, donde X equivale al trazo CE. Luego X equivale a 6 por 3 partido en 2, o sea 9. Y el triángulo ADE es el triángulo más grande, por lo tanto el perímetro corresponde a la suma de todos los lados. Eso vale 8, esto vale 4, y esto vale 12. 12 y 8 son 20, y 4 son 24.